Vamos a salir del ámbito de la política para entrar en otro ámbito apasionante como en la televisión. CQC, un programa aquí que lo emparenta a nuestro compañero Rafael. Ojo, yo trabajé en la productora de Nico, cuando él hacía CQC, yo hacía la liga. Él era mi jefe. Entonces tú puedes opinar. Ah, Nicolás, era tu jefe. No, no, firmaba el cheque nomás, pero nunca fui jefe de estos portes. Ahí está el weón que me ha pasado. De estos portes. No hay firma, no hay firma. Ah, Nicolás, tú en esa época, él era el pechugón que ponía la... Yo era el country manager, ese puesto. Claro, porque yo era mucho más eso que animador de televisión. No, te decía, te busca el country manager. Yo era el que me los penqueaba a tocar. Yo soy mucho más formal y administrativo que un rostro, que es bello. Soy mucho más que eso. Oye, ¿qué es la pregunta? Sí. CQC. CQC. ¿Qué onda con CQC? Mira, todos hicieron el programa, volvió ahora. Y llegaron todos los diarios, entrevistadores, a preguntarme qué opinaba yo de CQC. Dicían, oye, Nicolás, opina, opina, ¿qué tal te parece este CQC con los nuevos conductores, Rafa Cavada? Y yo dije públicamente, ¿qué podría yo decir? Son todos mis amigos. Preferiría no opinar de ellos para no... No, polemizar, ¿qué podría decir yo de estos rechuches de Madrid con la revista? No, oye, me parece muy meritorio lo que hicieron en un programa del holding. Me sacaron unas palabras, estaba chacoteando porque Sebastián y seguí reocupó mi puesto. Me parece súper admirable lo que hicieron. Sebastián es bueno para pelearse, se andaba peleando con gente, pero reponerse CQC en estos tiempos, conseguir los auspicios, los programas, lo encontré buenísimo. No lo vi tanto, porque era como ir a ver a La Polola con el novio besándose en la plaza, ¿me entiendes? Entonces yo lo evitaba. No, pero no lo vi porque a esa hora veía... No, 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 no lo vi. Pero vi un capítulo uno, dos, y me reí mucho y lo encontré muy bueno. ¿Pero quién lo hacía mejor, tú o Cuchillo? De verdad, de verdad, yo creo que Cuchillo lo hace mucho mejor. ¿Tú crees que tú me... No, 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 somos distintos, tiene que ser falsa de la tele. No, es una conducción distinta, como diría. Es una mala copia de la tonka. No, 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 está bien, no, oye. ¿No cacháis eso? Ay, perdón, ¿en qué canal estamos? Oye, ¿hace efecto la burundanga en el vídeo? Increíble, yo pensé que no. ¿Qué le echaron? No, pero está bien, somos distintos. O sea, está bueno. No sé si viene otra temporada, Rafa, ¿qué nos cuentas? Yo todavía no sé nada. No, no he firmado. Y aunque supiera no te lo diría. Obvio, pues sí, es así. Tú, habiendo estado de jefe, ahí tú sabes que eso lo dan a conocer los encargados del asunto. No, que está equivocado. Yo hago un estándar que se llama Mi boca me traiciona, porque yo siempre cuento todo y digo todo, la verdad. Algo molestado. Algo molestado. A mí me apretaba, yo contaba, sí, en otra temporada, no, no viene. Vamos, echara cuchillo. Yo contaba todo. No, no, no. Igual a los políticos, yo siento que en algún momento les empezó a gustar aparecer en CQC, ¿no? Sí, igual. CQC me hizo bailar árabe. En Nico, en Nico su programa y luego en CQC bailando árabe. Es que bailar árabe en un programa típico de UCB Televisión. Pero la verdadera gloria bailando árabe fue en un top five con 10, 15 puntos. Hay que ver la carne lista, están llamando a la producción que quiere comer. El camarógrafo está muerto de hambre y quiere picotear ya. No, 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 no. Quieren que ya comamos. Quieren que comamos, comamos, comamos. No, no, pero yo quiero hacer un llamado, sí. A revitalizar, a revitalizar el termómetro. Está bien, el termómetro. El termómetro. No, pues eso no es de Canal 13, está equivocado. No, 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 pero hay que traerlo a Canal 13. Hay que traerlo a Canal 13.